Desean que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada Lo que traía de su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era guerrero, y temido por gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita brava, lloraba y se lo decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madre, ya no les ofrezca nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la acordada Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta y me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta